De conformidad con nuestras leyes y reglamentos militares, rendiremos nosotros correspondientes al ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Cornelio Casio Hernández, comandante de la 41ª zona militar. Gracias. 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 Viceadmirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Benjamín Narciso Omar Berman, comandante de la 8ª zona naval. Gracias. 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 de Bandera, Nayari. Coronel, Fuerza Aérea, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Esteban Pérez Ceballos, Comandante de Estación Aérea Militar, Número 5. Teniente Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Héctor Daniel Guzmán Bonilla, Comandante a la desincomplada compañera de batería de entrada. A continuación, el mariachi nuevo continental de Puerto Vallarta, Jalisco, estonará las tradicionales mañanitas. ¡Suscríbete al canal! 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 El ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Cornelio Cássio Hernández, comandante de la 41ª Zona Militar, dará lectura a las palabras enviadas por el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El ciudadano, el ciudadano general del pueblo general, diplomado de Estado Mayor, de Camilo Arciso, más firma, comandante de las Fuerzas Armadas. El ciudadano, Arturo Dama Costeña, presidente municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Por todas, sabiduría, la señorita, presidenta, de los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos, del pueblo Ángel, de los Estados Unidos Mexicanos, de la Bahía de Bandera de Mayara, representantes de los medios de comunicación, los compañeros ya los decididos amas en el departamento, señores administrativos generales capitales, ustedes oficiales, personal de marinería y de propia señores y señores muy buenos días como militar mexicano y como comandante de la cuadradísima liberación militar me lo orgulloso estar aquí para celebrar con ustedes 106 años de la creación universal el ejército el 18 de febrero de 1913 al mando de Vitoriano Huelca por medio de un cuartelazo y se apoderó del poder ejecutivo de la nación al obligar al presidente Francisco Ibarreo y al vicepresidente José María Pérez Juárez a renunciar a sus cargos diversos patristas alzaron la voz y fue el Congreso del Estado de Coahuila quien aprobizó al gobernador del Estado de Vitoriano Calanza el 19 de febrero de ese mismo año la creación de una fuerza armada que recordara a México al gobernador del país es por este hecho el nacimiento del ejército de las instituciones que se actualizó antecedente y es un hecho natural en el que se mostró el valor y el objetivo de las bases armadas nacionales que consolida la unión y voluntad nacional para defender y mantener las instituciones legalmente establecidas en nuestra vida en este día tan especial quiero rendir un sincero y sentido genaje a los ciudadanos de México de intereses y hombres que premoran los valores y los derechos en este caso efectos de servicios de civilización con entidad total y disposición permanente para el cumplimiento donde estamos en el Congreso de la Unión Seremos siempre leales al cumplimiento de las medidas emitidas por el Instituto Federal leales a los ordenamientos que evite el Congreso de la Unión leales a la determinación de los poderes policiales de la Federación y leales a la sociedad a la que seguiremos cumpliéndole el estricto apego al Estado de Derecho y con absoluto respeto a sus derechos fundamentales las fuerzas armadas han sido referentes de lealtad para preservar la democracia y el Estado de Derecho ese ha sido el ideal con el que nos hemos convencido con más de 100 años y esa es la premisa por la que hacemos frente a los retos de los que son el siglo y el siglo y el siglo y el siglo en la ley y el problema y el punto de la ley al ente de los gobiernos naturales, habiendo señalado reconocimiento por los diversos sectores de la población. Ciertos de familia han sido reconocidas por el desemán de la empresa mexicana en sus comunidades, limitándonos a nivel a artículos de minera necesidad, asistencia médica y el apoyo de brazos firmes para restablecer las zonas afectadas en todo lugar y ancho de los gobiernos naturales. Quiero reconocer aquí a todos y a todos ustedes, mexicanos y mexicanos, que portan el uniforme de la patria, que son ejemplos vivientes para todos los gobiernos naturales. Es por eso que los gobiernos tienen una sincera felicitación, limitándonos a que sigan trabajado incansablemente por el bien de restauración con respecto al distrito a los derechos humanos, que permanezcamos inalterables en la práctica constante e irreversible de la libertad, ya que la práctica de la libertad formó en virtud y guía la conciencia individual y cognitiva hacia la sensatez y la condición del bien de la vida. La mejor manera de desarrollar este año es invitarlos a redoblar esfuerzos para seguir teniendo la confianza y el reconocimiento de quienes nos motivan e impulsan que siguran nuestro país, nuestro país, nuestra institución y nuestro Estado. Estos lejos han comprado, creando los antagonismos de origen externo, interno o ante la incertidumbre de la universidad. Los mexicanos, todos, hemos dado nuestra agonidad y voluntad, pero con la misma materia, las Fuerzas Armadas, no haremos leales a las instituciones delante de los ciudadanos. Muchas gracias. Uno de los motivos de estas reuniones es para reforzar los lazos de compañerismo, amistad y trabajo en equipo que debe existir entre cada una de las diferentes Fuerzas Armadas e instituciones gubernamentales para con la sociedad en general, haciendo énfasis que el ejército mexicano es nacido del pueblo y para servir al pueblo de México. Buen provecho. Pues bueno, es así como el ejército mexicano celebra su 160 aniversario con este pequeño evento y con este desayuno en donde se han dado cifra autoridades de diferentes niveles de gobierno. Hay personal hotelero, empresarios y personal del Ayuntamiento de Puerto Rico. Ciudadanos de los Santos de Noticias Prevé y los dejamos pues con esta imagen de este evento que se lleva a cabo con motivo del 160 aniversario del ejército mexicano que celebran así, de esta manera. Hoy les toca disfrutar, hoy les toca vivir su día así como ellos se merecen. Muy buenos días. Muy buenos días. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!